¡Hola! Vamos a hacer pollo asado. Para su elaboración necesitaremos un pollo entero, seis dientes de ajo troceado, media taza de mostaza, media taza de salsa de soja, 75 gramos de mantequilla, una cuchara de tomillo y una cuchara de pimienta. Bueno, vamos a freír el ajo con la mantequilla. Luego vamos a mezclar la mostaza, la soja y el tomillo. Todo lo vamos a mezclar en un bol, incluida la pimienta, y en este bol vamos a bañar el pollo. Mezclamos todo y ahora bañamos el pollo. Es importante que lo bañemos por dentro, por fuera, por todas partes, quede esta mezcla del pollo. Y ahora lo vamos a reservar mínimo dos horas. Si lo dejamos de un día para otro en el refrigerador, es mucho mejor. Luego envolvemos la bandeja del horno con papel aluminio, esto es para que las grasas del pollo no se peguen. Ponemos la parrilla del horno encima, para que haya circulación de calor y al pollo le salgan todas sus grasas. Ponemos el pollo, le amarré las patas para que quede mejor presentado. Y ahora va el truco. Primero, horno fuerte. 15 minutos a fuego máximo. Luego, cuando han pasado los 15 minutos, lo bajamos a 160 grados. Y si son un grado Fahrenheit, serían 320. ¿Esto es para qué? Para que primero se tueste el pollo y luego con el calor se empiece a hacer. Pasada media hora, envuelvo unas papas en papel aluminio y se las agrego al pollo. Bueno, como se dan cuenta, todas las grasas del pollo quedaron en el fondo. Y como se dan cuenta también, es muy fácil de hacer. Este es el resultado. Espero les haya gustado. Escríbeme sus comentarios. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.